La alabanza de su pueblo, desde que nos está hablando y transformando, a Dios de Cristo y de amor, Dios es satisfecho, en su presencia de los ojos, más fuerte, más grande, bella luz del sol, manda su bien sangre de amor. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Señor Jesús, aquí estamos una vez más reunidos en tu nombre como comunidad de hermanos religiosos que hemos respondido al llamado que nos has hecho en un momento particular y puntual de nuestra historia de vida. Aquí nos encontramos reunidos, Señor, para fortalecer nuestra vida fraterna, para fortalecer nuestra vocación de estar convencidos, Señor, convencidos de seguirte, amarte en toda la vida. Señor Jesús, en tus manos ponemos cada una de nuestras vidas, con sus dificultades, sus problemas, pero también con sus alegrías, con sus esperanzas. Gracias, Señor, gracias, Jesús, porque te quedas con nosotros en este Santísimo Sacramento. Tú sondeas y conoces nuestro corazón, sabes lo que hay, nos disponemos para ti, Señor, en esa escucha atenta de tu palabra, en esa escucha atenta de tu presencia eucarística, santa y sagrada. Por eso te has quedado, se prolonga la Eucaristía, sacramento cúmulo en esta vida cristiana. Cuando te haces presente la exposición, para que te hagas reírnos. Gracias, Señor, y mil gracias por todo lo que nos das. Escúchanos, Señor, que también queremos escuchar. Gracias. 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 El Señor resucitado recibió la vida. Años que se prolongan sin término. Salmo 20. Lo proclamamos con dos coros. al son de instrumentos cantaremos tu poder Señor el rey se alegra por su fuerza y cuando goza con tu victoria le has concedido el deseo de su corazón no le has negado lo que me dirán sus manos te adelantaste a bendecirlo con el éxito y has puesto en su cabeza una corona de oro fino y te pidió vida y se la has concedido años que se prolongan sin término tu victoria me agradeció su alma tu rato vestido de honor y malestar le concedes bendiciones necesarias tu honor y maldejoso en tu presencia porque el rey confía en el Señor y con la gracia del Altísimo no fracasarás levántate Señor con tu fuerza y al son de instrumentos cantaremos tu poder como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén al son de instrumentos cantaremos tu poder el cántico del apocalipsis lo escuchamos de la voz del hermano Amén has hecho de nosotros Señor un reino de sacerdotes para nuestro Dios eres digno Señor Dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu bondad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes que reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el principio y siempre por los siglos de los siglos o hay has hecho de nosotros Señor por el reino de sacerdotes para nuestros hijos la lectura de hoy la escuchamos de la voz del hermano Víctor mirar que amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios pues de los hombres queridos hermanos ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos sabemos y cuando se manifieste seremos en el cambio de Israel porque lo veremos tal cual Dios Dios bendita por el en el cambio de Dios y cuando se enfrente está a bendita 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 a bendita a bendita Gracias. 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 Gracias.